Buenos días, saludos cordiales. Nos encontramos en la fuente de Majavilán, en la aldeja de Cercerilla. Y vamos a realizar una rutita a la ducha de los alemanes, mirador de los poetas y el reloj de cena. Llegando al puente romano descalzo, aquí tenemos su calzada romana y vamos a pasar el arroyo de la Fuera Fría que por lo que suena parece que lleva llen de agua por el de cielo que ha tenido. Estamos empinando la calzada romana. Como podéis ver, numerosas venas de agua surcana. Las maderas. Ducha de los alemanes. Que más que ducha parece un parque acuático. Impresionante. Bien bonita. Estamos otra vez en la colada de la Fuera Fría. Creo que la colada es un paso más estrecho que la cañada. Y luego para ganarlo. Luego se nominó la Comunidad de la República con Juvia Puceli, que era la constructora que iba a hacer esta margenera. Llegando al mirador de manera de sangre, que fue construido en 1985. Y aquí abajito venís el lado de Luis Rosales. Aquí abajito venís la Peñota y el Cerro del Valle. Ahí está la Peñota. Luego ahí tenéis este primer cerrete de ahí. Es Maja la Onda. No Maja la Onda, Maja Onda. Luego tenéis aquí el Cerro del Torreón. Detrás el Cerro del Telegrafo y la Sierra del Ollo. Ahí, la Maliciosa, Bola y nuestros siete picos. El primero, ahí chiquitín, ese es ahí. Maja la Asna, pico 2, el 3, el 4, el 5 y el que tiene el jodésico es este. Bueno, llegando al reloj de tela, eso lo veis. El reloj de sol. Ahora, según la sombra, pues terminando la ruta donde hemos empezado, en el parking y fuente de Majavirán. Le da el nombre al arroyo. ¿Qué está ahí detrás? Pues esto...